¡Suscríbete al canal! Los de Barsocas consiguieron llegar al descanso con una pequeña ventaja, 33-35, aprovechando el acierto de Péter y Kopponen, que sumó 15 puntos y 20 de valoración. Los catalanes intentaban contrarrestar la enérgima exhibición de Edwin Jackson, que mantenía a los madrileños en el partido. El galo se fue hasta los 32 puntos y 28 de valoración. Sin embargo, el Barça-Lasa consiguió 13 puntos de ventaja al inicio del último periodo, con un Bradoleson que reaparecía tras un mes de baja. La respuesta local fue inmediata, con un impresionante parcial de 10-0 que dejaba el duelo en un puño. Con la entrega de Goran Sutton, que sumó 22 de valoración con 15 rebotes y la gran intensidad defensiva, los colegiales llegaron con opciones a los últimos segundos. Edgar Vicedo tuvo dos oportunidades para convertirse en el héroe del choque, pero el alero no pudo notar ni el triple ni dos tiros libres posteriores. Pero en el segundo fallo desde la línea de Vicedo, Ondrej Balvin ganó un rebote ofensivo milagroso y sacó una falta que le permitió empatar el partido a 74, antes del último intento a la desesperada de Petri Kopponen. Y en la prórroga, Ante Tomic se puso al frente de los visitantes. El croata fue el mejor de los suyos con 31 de valoración en su partido 300 en la Liga Endesa. Pero Tomic encontraba respuesta en otro croata, Goran Sutton. Los de Maldonado tomaron ventaja en el último minuto, pero tras este tiro libre fallado de Jamar Wilson, el Barça-Lasa tuvo la posibilidad de forzar la prórroga con este último intento de Ante Tomic. Tras 45 minutos y otro recital de Edwin Jackson, Movistar Estudiantes sumó su noveno triunfo de la temporada, el cuarto consecutivo en un Witting Center lleno hasta la bandera.